Bueno, sí, muy buenos días, tengan todos nuestros oyentes del programa Sensación, el programa Revelación, los amigos del ING Deportes Hipismo y mucho más en nuestra sección Deportes, Deportes para ti, hoy día martes 14 de junio del año 2022, ayer, misión cumplida, chicos, nuevamente de 3-2 en nuestros aciertos, nuestras informaciones, indicamos el equipo de Toronto, 3 opciones, 3-way, bueno, acá no se sufrió y en la NBA el equipo de Golden State Warriors, mucha gente por allí indicaba a Boston, nosotros les dijimos claro y tajante por acá, Golden State no va a volver a fallar, va a cometer el mismo error del primer encuentro, además, bueno, el equipo de Justo que ganaba, al final dejó ir el partido, bueno, allí está la información del programa Líder en Aciertos Número 1, sí, señora, a nivel nacional e internacional, los amigos del ING Deportes Hipismo y mucho más, por cierto, hoy pónganse cómodos porque tenemos listo a Luis Parley, sí, señora, ahí está el hombre ya provenido al bate y debuta Félix, el asesino hípico con su información, así que un programa día tras día creciendo agradecido con todos ustedes por darle a ese pulgar derecho hacia arriba, bueno, más de 300 visitas el día de ayer, seguimos creciendo poco a poco, a medida que la gente vaya conociendo y ustedes multiplicando nuestro espacio, vamos a hacer los número uno también en las redes sociales, el programa Sensación, el programa Revelación, los amigos del ING Deportes Hipismo y mucho más, recuerda, lo único que te pedimos es, mucha gente ve el video, yo no entiendo por qué no le dan me gusta, pulgar derecho hacia arriba, lo primero que tienen que hacer es darle me gusta para que nos siga respaldando la plataforma líder a nivel mundial, YouTube, bueno, vamos con la información para el día de hoy, mucha lluvia, el internet por el piso y bueno, estamos haciendo lo malamente posible 9 de la mañana, anoche, cuando llueve, se va el fluido eléctrico, no pudimos grabar, nos paramos bien temprano, el internet fallando, bueno, aquí estamos contra las adversidades, pero siempre dándole gracias a ustedes por su apoyo y haciendo el mayor esfuerzo para que usted se informe en el mundo de los deportes, específicamente en la Major League Baseball, vamos a darle gracias a nuestro Ser Supremo, nuestro Dios Todopoderoso y Eterno, que nos da la dicha, la sabiduría, el conocimiento, el bienestar, la agilidad, la destreza, la protección, la salud y lo más importante, chicos, el apoyo irrestricto de ustedes, nuestros oyentes, nuestros usuarios y por supuesto ahora el staff de pronosticadores número uno a nivel internacional e internacional, a mucha gente la introducción del programa como que le molesta, es parte o es, hay que hacerlo porque nosotros tenemos que destacar nuestros aciertos y darle gracias a nuestro Ser Supremo que gracias a él estamos saliendo al aire, así que bueno, los que no les gusten, adelanten el video, así de sencillo o no nos escuchen, nosotros estamos acá para hacer el bien sin mirar a quien, primer compromiso de la noche, sí señor, una del día, sí señor, del día ING porque hoy hay doble cartelera entre el equipo de San Luis que recibe la visita de los piratas de Pittsburgh, sí señor, vamos a bajarle un poco acá la cortina para que se oiga más fluido, sí señor, el audio, bueno vamos a decirles que este es la 1.15pm en el Busch Stadium, San Luis presenta a Matthew Liberatore, sí señor, en la lomita, con récord de uno ganado, uno perdido, 5.54, su efectividad 10 abanicados, mientras que GT, Bruce Baker, sí señor, estará en la lomita por parte de los piratas de Pittsburgh, su récord de 0.6, 4.60, su efectividad 60 abanicados. A las 7.45 será el segundo duelo entre estas dos divisas, estará Miles Maycoles, sí señor, Miles Maycoles en la lomita por parte del equipo de Pittsburgh de San Luis, mientras que el equipo de Pittsburgh presenta a Dries Wilson, sí señor, él en la lomita. Vamos a hacer un ajuste acá brevemente, ya que el internet está, bueno, pésimo, pésimo, y estamos saliendo al aire con lo poco que tenemos, pero como siempre, tratando de que usted sea el mejor informado. Entonces les decía que Miles Maycoles será el encargado de lanzar por parte de San Luis con récord de 4 ganados, 4 perdidos, 2.93 su efectividad, mientras que Brian Wilson récord de 0 y 3, es 7.53 de efectividad. 7.45 será entonces este compromiso en la noche de hoy, sí señor. Vamos con más acción de la Major League Best. Los bravos de Atlanta visitan nuevamente a los nacionales de Washington. Jackson Tetral, Tetral, lo estará haciendo, o Tetrau, Tetral, debe ser la pronunciación, por parte de Jackson Tetral. Será el lanzador por parte de Washington, bueno, viene a su primera apertura, mientras que ya el reconocido McFrix lo estará haciendo por Atlanta, récord de 6 ganados, 2 perdidos, 2.64 su efectividad, 69 anicados para este lanzallama de los bravos de Atlanta, que andan inspirados, sí señor. 7 y 5 PM. Los Phillies de Philadelphia reciben al equipo de Miami Marley en el Citizens Bank Park. Será este compromiso por parte del equipo de la casa. Los Phillies presentan a Sass Eflin en la lomita, récord de 2 ganados, 4 perdidos, 3.76 su efectividad, 47 anicados, mientras que el lanzador zurdo Trevor Royal lo estará haciendo por parte de Miami Marley, récord de 3 y 5, 5.58 su efectividad, 44 abanecados. Más de la cartelera, más de la acción. Bueno, el juego donde mucha gente hoy da por descontado el triunfo de los mulos, sí señor, los Yankees de Nueva York, pendientes acá. Este juego es mejor verlo que jugarlo, sí señor. A los que les gusta hacer sus apuestas por allí, pendientes, pendientes, porque este juego no es nada fácil. Y recuérdense que el tormento, sí señor, del equipo de Yankee es Tampa Bay, que bueno, esta temporada no ha sido así, pero la temporada pasada le ganaba a cada momento. Así que pendientes allí. Corey Kluber será el lanzador por parte de las rayas, 3 y 2 su récord, 3.88 su efectividad, 51 abanecados, mientras que Gary Cole, uno de los aces de este equipo de los Yankees, 5 ganados, 1 perdido, 3.63 su efectividad, 84 abanecados para este lanzallamas en el Yankee Stadium, 7 y 5 permes en este duelo la noche de hoy. 7 y 7 pm. Bueno, uno de los que le indicamos el día de ayer, el equipo de Toronto recibe nuevamente a los Orioles de Baltimore, el Roger Central, allí Yuzi Kikuchi será el lanzador asiático por parte de Toronto, récord de ganado 2 perdidos, 4.44 su efectividad, 52 abanecados, mientras que Jordan Lailes lo estará haciendo por parte de los Orioles, récord de 3 y 5, 4.97 su efectividad, 55 abanecados. Sí, señor. Seguimos con más de la acción. Bueno, pónganse cómodos porque acá viene el primer regalo abierto del día de hoy de nuestra, de nuestro programa y esto significa el servidor, el ING, la diferencia. Los atléticos de Oakland visitan a los Red Sox, sí, señor. Los Medias Rojas de Boston, Nike Piveta en la Lomita, récord de 5 ganados, 5 perdidos, 3.78 su efectividad, 69 abanecados. Jared Connett será el lanzador por parte de Oakland, récord de 0 y 1, 9 de efectividad, 3, apenas 3 abanecados. Como se lo dije ayer, el equipo de Boston era dinero tirado, el equipo de Toronto era dinero tirado en el piso. Vamos por cortesía de nuestra suscripción, los líderes en aciertos, el club VIP del ING, la diferencia, para que salgas de perdedor. Ya cayó el primer parlay anoche, sí, señor. Más 58, 414, 358, 5504, NBA, NFL, Major League Baseball, hockey sobre hielo y fútbol tradicional. Hoy acción en la UEFA National League, sí, señor. Por TikTok estaremos dando nuestra información abierta allí. Recuerda seguirnos en arroba ING la diferencia en TikTok. Allí estamos también subiendo nuestro micro para que usted se informe y gane en la National League y la Major League Baseball. Así que arroba ING la diferencia en nuestro TikTok. Por supuesto, nuestro canal de YouTube, los amigos del ING la diferencia. Y si quieres una información personalizada en nuestro grupo VIP, más 58, 414, 358, 5504. Los líderes en aciertos deportivos del club VIP presentan nuestra primera información. Bueno, este dinero tirado en el piso, ya ustedes se van a imaginar, se deben imaginar quién es, pero acá no hay que inventar. Boston en casa, ante un equipo de Oakland, bueno, que no ha demostrado nada de esta temporada. Con este lanzador, con una efectividad súper alta. Además de esto, cada vez que Nike Pivetas se para en la lomita, sea de visitante, sea de home club, ¿cómo lo respalda este equipo de Boston? Bueno, se encienden esos bates. Cuidado si no se da hasta la alta, sí, señor. Pero nosotros vamos a darle, el que va a ganar esta noche, el equipo de los Red Sox, media roja de Boston. Dinero tirado en el piso, chicos. Allí tienen nuestra primera información para el día de hoy. ¿Quieres información de buen dividendo? Bueno, eso es para nuestros suscriptores, señores. Por acá le damos con todo el amor, todo el cariño, las informaciones que deberían ganar, las lógicas y las que no son lógicas, que nosotros estimamos y hacemos en nuestro análisis. Por supuesto, se las tenemos que dar a nuestros suscriptores, que para eso ellos nos están pagando y tenemos que respetarlos. El deber ser es nosotros no dar información de primera, ya que eso es para nuestros suscriptores. Y por acá los regalitos, informaciones que nos gustan, que deben ganar. Bueno, se las suministramos con todo el amor, con todo el cariño, teniendo siempre presente el respeto hacia nuestros suscriptores y por supuesto hasta todos ustedes que día tras día con esos me gusta nos apoyan en nuestro programa. Pero deben entender el trabajo y la amistad es una cosa. Así que acá ustedes son mis amigos, yo les doy la información abierta. Ustedes ganan y ganan como ayer y por supuesto el profesionalismo con nuestra suscripción es otra cosa. Espero entiendan eso. Acá somos honestos y transparentes y por eso somos el programa número uno a nivel nacional e internacional. Los amigos del ING Deportes y Pismo y mucho más. Sigue con más acción la Major League Baseball. Sí, señor. El equipo de Chicago White Sox recibe, perdón, visita al equipo de los Tire, Tire de Miguel Cabrera. Drew Hutchinson. Hutchinson estará en la lomita por parte de los Tire. Récord de 0 y 3, 4.60 su efectividad. 15 abanicados. Mientras que Dylan lo estará haciendo por los White Sox. Récord de 4 y 3, 3.14 su efectividad. 89 abanicados. Sí, señor. Vamos con el siguiente compromiso para hacer nuestra primera pausa. Sí, señor. Sí, señor. El equipo de los Mecs de Nueva York reciben a los cerveceros de Milwaukee 7 y 10 p.m. en el City Fills. Sí, señor. City Fills. Ciudad de Flushine. 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 Sí, señor. Flushine. Sede de los Mecs de Nueva York. Estará Chris Bassis recibiendo en la lomita por parte de los Mecs al equipo de Milwaukee. 4 ganados, 4 perdidos, 4.35 su efectividad. 74 abanicados. Mientras que por la visita, el equipo de los cerveceros Adrián Hauser lo estará haciendo con récord de 3 ganados, 6 perdidos, 3.92 su efectividad. 46 abanicados. Sí, señor. Así que este es el compromiso del día de hoy entre los Mecs de Nueva York y los cerveceros de Milwaukee. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Ya venimos con más acción con la información de nuestros invitados especiales. El staff número uno a nivel nacional e internacional. Félix, el asesino hípico. Y nuestro amigo Luis Parley en nuestro programa preferido. Los amigos del ING y su sección deportes, deportes, deportes para ti. Bueno, sí, continuamos con más información, más orientación a través del programa Sensación, el programa Revelación. Los amigos del ING Deportes y PIS. Mucho más en nuestra sección deportes, deportes para ti. Vamos por cortes. Sí, es chico del mejor grupo de apuestas. Arroba Monias por la diferencia. Grupo de apuestas. Más 51.935.892.810. Y estás en Perú, Chile, Ecuador, Colombia. Sí, señor. Y más allá. Vía Yapes, transferencias bancarias o Playpart. Está el grupo Arroba Monias por de Perú para Latinoamérica y el mundo. Y tiene, por supuesto, su sucursal acá en Venezuela, donde tanto les apasiona el hipismo. Más 58.426.240.24.11. Vive la pasión de las carreras internacionales de los Estados Unidos. También tienen las carreras de carretas, galgo y mucho más. A través de la taquilla móvil, el software que está innovando, revolucionando el mercado. Más 58.426.240.24.11. Y si quieres sellar tu Parley, también te tiene su sala de Parley. Está activo nuestro amigo Javier F. A partir de las 10 de la mañana, vía Pago Móvil, transferencias bancarias, su sucursal en Venezuela, el grupo Arroba Monias por donde el pago es al momento. Este es lo que te pago el lunes, hermano. ¿Usted jugó, ganó y cobró? Al momento en el grupo Arroba Monias por presentan la información de nuestro staff de pronosticadores. Sí, señor. Vamos a darle la información de nuestro amigo Luis Parley. El día de hoy recuerden contactar a este excelente pronosticador a través del más 58.426.424. Disculpen ustedes. Más 58.424.925.9351.9351. Más 58.424.925.9351. Ahora sí lo dijimos correctamente. Es el contacto con Luis Parley que nos dice el día de hoy ING. Este no falla. Una directa. Bueno, ahí se viene nuestro amigo Luis Parley con su regalo. La alta del equipo de Houston. La alta es lo que la coloca. Me dijo ING. Esta alta se da. Así que a jugar. La alta del equipo de Houston es el regalo. La directa de nuestro amigo Luis Parley. Más 58.424.925.9351. Su regalo. La alta del equipo de Houston que estará visitando nuevamente el equipo de Texan Ranger. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Félix, el asesino hípico. Sí, señor. Excelente pronosticador también para los Parley y para el mundo del hipismo. Su contacto para los que quieran suscribirse con nuestro amigo Félix, el asesino hípico. Más 58.424.828.3180. Más 58.424.828.3180. Félix, el asesino hípico. Bueno, se viene con dos regalos. Otra alta más. Bueno, estos logros pagan. La alta del equipo de Colorado. Sí, señor. La alta del equipo de Colorado. Y Doyle Rulain. Sí, señor. Son las informaciones de nuestro amigo Félix, el asesino hípico para el día de hoy. Así que tomen nota. Sus dos informaciones. Su morochita. Alta de Colorado. Doyle Rulain. Félix, el asesino hípico. Lo puedes contar por el más 58.424.828.3180. Así que allí tienen tres informaciones. Vayan sacando sus combinaciones a través del programa Sensación. El programa de revelación. Los amigos del ING. Y su estafa de pronosticadores que fue presentado por el grupo Arroba Money Sport. La diferencia en grupo de apuestas. Juega tus carreras de caballo. Y vive la pasión hípica con nosotros. Es lo que te dice la gente del grupo Arroba Money Sport. De Perú para Latinoamérica y el mundo. Estás en Venezuela. Más 58.426.240.24.11. Y si estás en Perú. Más 51.935.892.810. Arroba Money Sport. La diferencia en grupo de apuestas. El pago es al momento. Presentó la información de nuestro staff de pronosticadores. Número uno a nivel nacional e internacional. Seguimos con la de la acción de la Major League Baseball. Siguiente compromiso. Bueno. Y 16 partidos. Vamos rapidito porque ya el tiempo apremia. Los padres de San Diego visitan nuevamente a los Chicago Cucks. Carl Hendricks lo estará haciendo por parte del equipo de la casa. Los Cachorros. Récord de 2 ganados. 5 perdidos. 5.22. Su efectividad. 37 abanicadas. Mientras que Sean Manaya lo estará haciendo por San Diego. Récord de 3 ganados. 3 perdidos. 3.52. Su efectividad. 71. 71 abanicados. En el Brinkley Fields. Será este compromiso en la noche de hoy. 8 y 5 pm. Más acción. El equipo de Houston. Sí señor. Visita nuevamente a Texan Ranger. El dominicano José Urquidi. El mexicano. Mexicano. Este mexicano. José Urquidi. Lo estará haciendo por parte de Houston. Récord de 5 ganados. 3 perdidos. 5.04. Su efectividad. 43 abanicados. Mientras que Dane Dunning lo estará haciendo por parte de Ranger. El equipo de la casa. 1 ganado. 4 perdidos. 4.41. Su efectividad. 64 abanicados. Vamos por cortesía. Sí señor. El mejor servicio de señal TV. Directo a tu dispositivo móvil. Tablet. Lacto. Teléfono celular. Android. Iphone. También tu Smart TV. Compatible con todos estos dispositivos. Más de 260 canales. Lo mejor de todo el precio. Full HD. Allí consigues películas. Entretenimientos. Noticias. Música. Telenovelas. HBO Plus. Todo. Todo. Además te trae TVG1. TVG1. El mundo del deporte. Lo tienes a la mano. Con el servicio de señal DTV. Directo a tu dispositivo móvil. Más 58. 414. 358. 5504. Que presenta nuestra segunda información para el día de hoy. Gallo que no repite una gallo. Yo ese juego de anoche de Houston. No me lo calo. Chicón. Y mandra que el mago. Sí señor. Se va a creer este juego. Hoy deben ir con la luz en verde. Aunque este equipo de Houston se lo digo de una vez. Últimamente se está prestando mucho para el Bururú. Barará. Ya ustedes saben que significa esto. Hoy con José Urquidy. El mexicano en la lomita. A pesar de que tiene una efectividad bastante alta. Es un pitcher. Que al igual que Naipi Vesta. Lo respalda. Mucho a su ofensiva. Cuando se para en la lomita. Ya que. Este es pequeñito. Pero tiene un gran corazón. Este mexicano. Sí señor. Este manito. Mientras que Dane Zoning. Para nadie es un secreto. Que es un lanzador irregular. Así lo demuestra su número. Aunque es muy ponchador. Recibe mucho castigo. Yo voy a los astros de Houston. Houston aquí tiene que predominar la ofensiva. Y Houston bajo nuestro entender. Es más ofensivo. Y mejor bullpen. Que el equipo de Texan Riders. Factores que determinan que hoy. Hoy. No va a haber cometita chico. Hoy gana el equipo de los astros de Houston. Cortesía. Esta información de. La mejor señal de TV. Más de 270 canales. Lo mejor de todo el precio. Para que no salgas de tu casa. Y tu esposa esté contenta. Más. 414. 358. 5504. Servicio de señal directa de TV. Presentó. Nuestra segunda información. Avanzamos. Sí señor. Más de la acción de la Major League Baseball. Los Rockies de Colorado. Reciben a los Guardianes. 8.40 PM. En el Curfils. Será este compromiso. El venezolano Antonio Sensatella. Con récord de 2 ganados. 3 perdidos. 4.83. Su efectividad. 20 abanecados. Lo estará haciendo por equipo de los Rockies. Mientras que Change Beaver. Lo estará haciendo por parte de los Guardianes. Récord de 3 ganados. 3 perdidos. 2.91. Su efectividad. 68 abanecados. Más acción a las 9.40. El equipo de Arizona Diamond Bucks. Recibe a los Cincinnati Rex. Sí señor. Por parte de Cincinnati. Estará aperturando Tyler Malley. Sí señor. Récord de 2 ganados. 5 perdidos. 5.07. Su efectividad. 74 abanecados. Para este lanzallamas. Mientras que Sachs Davis. Lo estará haciendo por el equipo de la casa. Los Arizona Diamond Bucks. Récord de 2 ganados. 3 perdidos. 4.21. Su efectividad. 50 abanecados. 9.45 PM. San Francisco. Hay acción en la Bahía. Nuevamente en el Oracle Park. Logan Duet. Será el lanzador por parte de los Gigantes. 5 y 2. Su récord. 3.77. Su efectividad. 59 abanecados. Mientras que Chris Bubix. Lo estará haciendo Bubix. Sí señor. Por parte de los Royals. Récord de 0 y 3. Es 9.13 de efectividad. 18 abanecados. Tenga mucho cuidado. Porque es un lanzador zurdo. Y puede hoy darle las sorpresas del equipo de Gigantes. Aunque Gigantes se ve muy grande el día de hoy. Pero ya ustedes saben lo que ocurre en este tipo de compromisos. Dos juegos para verlo hoy. Gigantes de San Francisco. Yankee de Nueva York. No estoy diciendo que no vayan a ganar. Pero lo mejor es. Hombre precavido. Vale por dos. Dejar pasar estos compromisos. Y meterse en otro logro. Es lo que les puede orientar este humilde servidor. El ING. La diferencia. Penúltimo compromiso de la noche. 10 y 10 pm. Los Dodgers. Los Dodgers. Reciben a los Angels. Bueno. El duelo. Duelo de los Ángeles. Sí señor. Ya que estos equipos. Ambos. Representan a la misma ciudad. En el Dodger Stadium. Será este compromiso. Tony Gonzolín. Bueno. Uno de los Ases. Él y Clayton Kershaw. Bueno. Que este Gonzolín no ha perdido. Sí señor. Va encaminado al Sion. Este Tony Gonzolín. 7 y 0. 1.58. Su efectividad. 54 abanecados. Mientras que otro que no se queda atrás. Noah Seindegar. 4 ganados. 4 perdidos. 3 puntos. 69. Su efectividad. 30 abanecados. Pero sabemos que es un gran lanzador. Vamos por cortes. Si es chico de nuestra suscripción. Líderes del club VIP del ING. La diferencia. Más 58. 4.14. 3.58. 5.504. Para que salgas de perdedor. Con los líderes en aciertos deportivos. NBA. Major League Baseball. Hockey sobre hielo. El fútbol tradicional. Acción hoy en la UEFA National Leagues. No te pierdas la información. Si eres jugador fuerte. Te tenemos el plan. Del Bexbeck Band. Recibe una directa. Así como el día de ayer. La baja chicos. La baja. La baja. Del encuentro de Golden State. Y Boston Celtic. Acá no se sufrió. Directa del Bexbeck Band. Y abierta. Para todos nuestros seguidores. Los que nos siguen en el estado. Más 58. 4.14. 3. 5.8. 5.5. Se deleitaron con este regalo del Bexbeck Band. Así que suscríbete por el más 58. 4.14. 3. 5.8. 5. 5. 5. 5. 5. 0.4. El club VIP de Lienes de la diferencia. Presenta nuestro tercer regalo de la noche chicos. Tres regalos. Le vamos a decir este regalo. Que creemos que es dinero tirado en el piso. Viene Doyer perdiendo tres de forma consecutiva. Reaparece contra uno de sus archirrivales. Ya que representan a la misma ciudad. Los Angels. Los Angelinos de Ana Haynes. Y nosotros creemos que con Tony González. Tu vas. No puedes fallar en casa. 1.58 de efectividad. Con tu mejor lanzador. No puedes fallar hoy. El equipo de los Doyer. Los Doyer. Los Doyer. Va a ser nuestra tercera información. En lo que se refiere pues al programa Sensación. El programa Revelación. Los amigos del ING. Deportes y Pismo y mucho más. Así que los Doyer a ganar. Y va a ser lo más fío. Porque lo está indicando Rulay. Nuestro amigo Félix el asesino hípico. Así que esto es lo más seguro. De acuerdo pues al staff de pronosticadores. Ya que coincidimos nuestro amigo Félix el asesino hípico. Y el ING la diferencia. Vamos con el último compromiso. Ya que el tiempo aprena. Los Twins. Twins de Minnesota. Visitan a los marineros. De Seattle. 10 y 10 PM. Logan Gilbert lo estará haciendo por los marineros. Récord de 6 y 2. 2.41. Su efectividad. 70 abanicados. Mientras que Joe Ryan lo estará haciendo por parte de Minnesota. Récord de 5 y 2. 2.28. Su efectividad. 42 abanicados. Duelo en el T-Mobile Park. Esta noche. Casa de los marineros. De Seattle. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Recuerden pulgar derecho hacia arriba. Dale me gusta. Suscribirse. Y lo más importante. Multiplicar por las diferentes redes sociales. Twitter. Facebook. Instagram. Tik Tok. Nuestro programa Sensación. El programa Revelación. Los Amigos del ING. Su sección preferida. Deportes. Deportes. Para ti. Que la bendición de Dios nos acompañe siempre. Digan amén. Amén. Que así sea. Salud. Bienestar. Para ti. Para mí. Para tu familia. Y para Venezuela. Y el mundo entero. Buenos días.